Ah... 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 Nagomi-san-da... Cosa bonita... Cosa bien hecha... Cosa hermosa... ¿Liliel ha unma que iった no? Ato de kikeba ii ka... Demo... Ah... 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 Nooo... Ay... No puedo con esta porquería... No, ma turma, no hagas eso... Entre mujeres nos ayudamos... Recuerda... El enemigo es el hombre... ¡Ah, Martín! ¡Queremos ver chingadasos, carajos! ¡Ah! 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 ¡Argh! ¡Ah! 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 ¡Hola, a ver! ¡Abuelo, no seas pinche grosero! Tienes que casarte con esa chica. ¿Por qué es lo más honroso? ¡No! Porque es lo mejor que has tenido. ¡Ajá! 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 Ya terminé de hablar, señor. ¡Espera un poco! Ella y todas, lo único que piensan es que eres gay. Así que que no te sorprenda de que cualquier vato mediocre tipo Bad Bunny te la robe. Eh, a ver, a ver, ¿cómo... cómo... cómo afrontamos esto? Ay, ¿quién diría que esa niña se pondría bien lindísima, no? De haber sabido, me la ligo, güey. Oye, ¿sí sabes que esa niña no existe, verdad? ¿Que es un juego? ¿Estamos hablando en serio? Hay una explicación, te la acabo de explicar y viva Jesucristo. De acuerdo, de acuerdo, no me cuentes tu vida. Ay, pero qué buenas tijeras. Pero ojo, que aquí hay giro de acontecimientos. Espérate un momento. Cuidado, cuidado, cuidado. Creo que se deberían relajar un poco, respirar, tranquilos, calma. De que tienes razón, tienes razón. Es que la verdad, es la verdad. Ojo a la respuesta. No, ¿qué? Todo esto es una exageración. ¿A qué niña real le va a gustar eso? Es obvio que es un degenerado. ¡Suscríbete al canal! Y no te ases un desagüe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.